Llevarnos con vida allí por favor a la Gran Villa Chugar No voy a decir que vas nervioso también vos allí, marica Yo no puedo a la calle, es que yo la calle no la puedo Lo que te he enseñado, lo que te he enseñado El juez te pierde ¿Qué le pusieron a ustedes para ir ahorita? El juez fue ahí ¿Qué pusieron? ¿Qué lugar? ¿Qué lugar? La Gran Villa La Gran Villa pusieron Viejo, me voy yo que adelante con Chugar Solo hay otra, quizás, ajá Solo que haya otra Gran Villa No, esa me puso el Jerry, pues La Gran Villa le puso ¿Cómo va a ser tundo si yo te lo muestro? Por eso si no por allá me llevaban pues Yo creo que se vinieron mal La vez llegando los chorros Es que sabe que El gráfico para abajo Es que no sepa por lo menos el camino Y no conoce la Gran Villa, Alejandra Si venimos casi toda la semana No nos vayas a matar, desgraciado No, lo que te he enseñado Primeramente Dios Lo que te he enseñado Pero para ti si puede manejar el stand Qué yeña, miado Aquí yo no sé la verdad Si todo el mundo pasa miando ahí o qué Pero Qué estufo, miado No, de la gran mierda también conmigo. No hombre, pero... Ya me llevaron a la gran vida. Ya me llevaron a la gran vida. La Nayeli puede? Por llevando a los espejos. Me dio risa la Nayeli bien contenta. ¿Poder? ¿Qué hizo la Alejandra? Allá adentro que fue. Si adelante va. Ay, ay, ay. No, pero... Pero que feo le agarras a dicha. Aparte de los errores y se enoja todavía. Ah, la del trailer. Así estaba en tráfico. Si. En la bajada ya llegando los próceres. Ya saliendo. Se le fueron frenos. Y aparte llevaba 10 toneladas más de lo permitido. Yo vi en alguna cámara mucho frenos. No, a él. Y llevaba sobrecarga. Si se miraba bien. Bien cansado. Bien agotado. Es pesado. El primero. El primero. El primero. El primero. El primero. El primero. Yo vi. Yo vi. Yo vi en Tik Tok. Un video donde. En unas cámaras logra captar. Cuando el trailer venía. Tuya pero bien feo. Se los pasa. Solo imagínese. Como esta el tráfico ahorita. Y que venga una rastra sin frenos. La voz. No. No, mire. O tu mire. Tres tráficos ahorita. Ya vamos a llegar ya. Para allá. Mire pues. La gran vía. La gran vía. El redondel. Es que ese hombre que está ahí de anaranjado. Está siendo. Pero bien lógico. Supuestamente yo lo estaba mandando. Si no tiene nada de lógica. A ir a la vuelta. No. No era aquí. Yo para mi. Que era por la de la embajada. Es que ponen el wey. y si gente tira por otro lado el Waze cuando hay... no, el Waze es mejor siempre nosotros puro Waze manejamos y el de azul allá también ya vamos a ver donde hay el microbusito el blanco vayan viendo la película Aguachapán dice que estaba ahí anda metida en antiguo Cucatlan ya no, esa no es, espérame anda metido en calle Pedregal a la mitad de la avenida de las Alcorredas a ver, no, ya los iba a meter o sea, fue a dar la vuelta a volver a salir por acá quizás por el redondel que va para para, como se llama para, como se llama, como se llama ¿a dónde es el río Cucatlanca? ¿a dónde andas? la Alameda la Arboleda, pero, pero también la calle y la Pedregal ya vamos a llegar es lo bueno y lo que hace es enojarse para más joder así se aprende yo creo que el di cuenta la troca no dio cuenta por lo visto si cuando nos bajamos a decirle que cuando nos bajamos a decirle que que estaba haciendo pensaba ella y el Tico pensaba que porque íbamos a Mali pero eso lo habíamos parado que supuestamente porque tenían que seguir recto y nosotros le dijimos que para este lado que barca ya Tico y de verdad nos dieron cuenta de los errores pues bien tranquilo un par de veces nada más una high look de la debieron una negrita así era yo estaba como diciéndole pero tranquila porque cada rato se volvió en el medio yo pues tranquila yo te voy diciendo no, pero es que me hayan un manual y aquí yo tranquila o sea que venía nerviosísima que barbaridad y se ha venido a meter en moto en su salvador y como hace ella para manejar en su salvador no, porque tiene que tiene que respetar los redondeles no, es que yo vengo ahora ando aquí afuera se concentra en que momento hacer los cambios ella como que eso no le entiende y una vez nomás me enseñó la diana por donde salir allá por lado de a poco por allá porque esos tráficos cuando yo vení aquí a salvador a ver la niña eso de a para acá hermano está un dolor de cabeza mínimo son dos horas para salir de ese tráfico de a para acá una noche ya de las 7 en adelante no, yo por eso a mí no me gusta no, yo por eso no, yo por eso vengo me voy o sea, no estaba ahí en la casa o sea, saliste otra vez no, en la mañana en la mañana en la mañana la cosa la cosa es así miren me baño me cambio y si ya está sentada ahí me pregunta van a salir si le digo porque ya ando listo y me pregunta si voy a salir si le digo yo de salida voy a váyame no, no, no ni me pregunta dónde voy entonces ah, machigo salud le digo ahí vengo más tarde va entonces ese día regrese y cuando yo llegué ella no estaba en la casa entonces lo que hice solamente fue cambiarme y venirme otra vez con la Angie y con la M y a mí cuenta yo que había llegado y después me escribe y dónde estás vos para San Salvador y con quién vos con la Angie y la M y esto o sea, andaba preguntando a todo el mundo en lugar de preguntarte a vos y un suelo y quién iba a saber dónde yo andaba y que sabe por qué lo hace el ayer y que sabe por qué lo hace el ayer y le pregunta a todo el mundo porque por ejemplo si alguien le dice tal parte y ella le dice en otro y ella dice que es mentira no, pero no porque la llenia no, ya no la anda cuidando ni mirando nada de eso yo cuando ella me pregunta dónde vas a ir a San Salvador dónde vas a ir a Carasuncia a Son Sonate yo no tengo por qué decirle no, 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 no le pregunta para decirle trae mal no, nunca me pide nada aunque yo le diga quiere algo lleno a la melisa no, nada quiere algo vamos a si le gusta le diga si ya le he invitado yo a Picasso a Faesca y no quiere es que vamos a ver para el topo literato la cara tiene topo porque la melisa tampoco y nada muy arruinada le decía abrir la ventana porque hasta ahí hasta ahí hasta ahí la cara sucia le da le da un vómito sí la melisa es igual que ella la melisa no puede andar en carta supuestamente pero si no creo que pasa no porque cuando agarra troca el guardi se afuera cuando se trata la jaire siempre va adelante y supuestamente un dolor asco pero ella si me puede dar permiso para todo pero menos para la ciudad como cosas de salir a joder con bichos así que me vayan a decir ahí vamos a un abismo pues como no no necesito no pero yo no necesito no para esas cosas no para esas cosas no crean así que no no tan fácil oiga no tan fácil y ni siquiera cuenta de edad para donde va o no va imagínate que le dice pasa a salvador voy y se va a meter hasta Guatemala a ver a dónde a Guatemala nunca he ido hija que tal y te vas a meter hasta Guatemala por ejemplo no 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 porque el carro no está mi nombre ni nada entonces no puedo hacer eso como que olo en el carro de ahí puede ir vos y no solo carros de la sede agarró y que te cueste llevarlo a sacar a sucede y para allá te recogen y te ven otro carro es la verdad es un chapín por ejemplo puede ser un hondureño no hablo con nadie de Guatemala puede ser un mexicano es un mexicano no hablas tener pizza mexicana no lo he pasado a Guatemala llegas a México ay rápido si yo quisiera hacer las cosas así yo también podría agarrar carro de afuera y no lo que estamos diciendo por eso le digo que yo en ese sentido no me da ningún miedo que usted porque usted está supervisando todo va siempre como así es usted seguramente no voy a decir como metido va pero ajá entonces la cosa es que ustedes desde que ese carro se mueve de la sede hasta la más mínima parada pero ahí la está supervisando entonces yo como normal como todo tranquilo sigo siendo yo la única niña piensa que no tengo vida yo voy a pasar revisando eso si revisa hasta lo más mínimo de las cámaras te vas a preocupar por lo que acá vale y menos y menos viendo por donde anda y que me importa donde vaya a meterme cuando quiero saber algo cuando quiero cuando quiero saber algo pero si no me importa siempre anda averiguando la vida de las bichas ahora en este carril otro infrigir las leyes no me escuchó no me escuchó no me escuchó no 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 solo para ver solo para ver si chula si chula están hablando y preguntan y por el carril se han venido toda la bajada de la bajada así seria porque así seria porque usted sabe que la mayoría de las demás que agarran carro de afuera es para decir que no que no vean donde voy yo así o sea como ellas piensan agarrarro carro de la sede van a ver a qué lugar llego entonces la pregunta es si a usted que sabe que yo no agarró este carro perdón de afuera ni nada por el estilo ni nada de este tipo de cosas si yo un día vengo y no agarró carro del canal y agarró una de afuera que pensaría de mí o sea así como por lo que pasa con los demás que pasaría usted de mí nada que me refiero a no que le importe si no que me importe no, nada que y como que como que tiene que ver eso porque usted sabe que muchas no le gusta que usted vea donde van o lo que sea por eso según ella según ella es que eso surgió nomás de la vez de que la vez se andaba allá por San Francisco California por San Rico California y que Pollo le pregunté a Pollo y quién andaba porque entré a ver porque Franklin creo que andaba el carro el otro y entonces resultó que el de ella salió que andaba por San Francisco California entonces le pregunté a Pollo y quién anda por allá porque nadie va por allá por el lado ¿quién? ella no si que se fue ah que digo ah es cierto no sé por eso pero y por lo demás ella fue la que vino con eso pero mi pregunta es usted pensaría lo mismo que no y a cada quien agarre el carro que quiere y entre menos agarren los carros de la sede mejor todavía que a mí me importa si vas a hacer lo que vayas a hacer o deje de hacer lo que vayas a hacer vos o cualquiera de las bichas ya ok gracias ya que dejen contenido para cocinando pues ni mi culpa jajaja